Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hallar reacciones de vínculo Viste, cuando una barra tiene aplicada varias fuerzas Bueno, por supuesto, esas fuerzas hay que transmitirlas a la Tierra La barra para que no se nos caiga tiene que tener apoyos Y esos apoyos transmiten las cargas a Tierra Bueno, en definitiva, los apoyos terminan reaccionando con fuerzas De manera tal de mantener el equilibrio Ahora fijate en detalle Acá tenés un apoyo que es móvil El apoyo móvil permite algún grado de libertad Con lo cual su reacción de vínculo siempre es perpendicular al apoyo Quiere decir que en este apoyo que podemos llamar B Y su reacción la podemos llamar RB Es sí o sí perpendicular al apoyo Es una fuerza que va a ser perpendicular en este caso a la barra En cambio en este apoyo que no permite ningún grado de libertad Ahí sí la reacción de vínculo puede tener cualquier inclinación Por supuesto que fijate que acá hay una fuerza Que está haciendo este efecto Evidentemente la reacción en este vínculo, llamémoslo A Tiene que ser inclinada de esta manera Bueno, gente linda Vamos a trabajar solamente con fuerzas proyectadas En el eje de las X y en el eje de las Y O sea que una de las cosas que tenés que hacer es descomponer Esta fuerza de 3,2 toneladas es un componente vertical y horizontal Mirá, esta es la componente vertical Así, ¿verdad? Bueno, ¿cómo la vas a calcular la componente vertical? Bueno, sencillamente multiplicando el valor de la fuerza Vamos a poner F2Y para que nos ubiquemos El módulo de la fuerza por el seno del ángulo de inclinación Así vas a descomponer una fuerza en el eje de las Y En el caso nuestro, bueno, esto es 3,2 toneladas Por el seno de 40 grados Ya mismo estoy haciendo el cálculo Hacelo conmigo Yo soy de terror haciendo cuenta Así que, bueno, te pido que vos cheques las cuentas que hago 2,06 me da En redondeado, ¿no? En 2,06 2,06 toneladas es la fuerza descompuesta en el eje de las Y Vamos a descomponerla también en el eje de las X Entonces ya, fíjate que F2 ya no la voy a tener más en cuenta Solamente voy a tener en cuenta sus dos descomposiciones Cuando yo voy a descomponer F2 en el eje de las X Lo que hago es multiplicar F2 por el coseno del ángulo de inclinación En este caso 3,2 toneladas Por el coseno de 40 grados Bueno, a ver cuánto nos da 3,2 coseno No hace falta que pongas por cuando es una multiplicación Directamente escribís 3,2 coseno de 40 Y da 2,45 2,45 toneladas Esta vez, dos descomposiciones vienen a reemplazar F2 Para mí F2 ya no va más Ahora va Mirá, borro acá las 3,2 toneladas Voy a colocar 2,06 toneladas en el eje de las Y Y voy a colocar acá 2,45 toneladas en el eje de las X Para la fuerza 2 descompuesta en eje X6 ¿Se entendió? Lo que hice fue descomponer F2 Es un componente horizontal y vertical Bueno, ahora gente linda Para mantener el equilibrio Lo que nosotros debemos sostener Digo, sostener en el sentido de afirmar La viga la van a sostener los apoyos Es que la suma de todas las fuerzas en el eje de las X Tiene que ser igual a 0 Y vos fijate que en el eje de las X hay solamente dos fuerzas Hay, la componente horizontal de RA Que la llamemos RAX RAX Está dirigida en este sentido Lo puse positivo Restado la única fuerza que hay en el eje de las X Es F2X Restado F2X Y esto tiene que ser 0 Bueno, ahí ya tenemos, ves El primer cálculo realizado La componente horizontal De la reacción en el vínculo A Es igual a F2X O sea que es igual a 2,45 toneladas Bueno, ahí tenemos la reacción En el eje de las X De RA Bueno, vamos por RB A ver Claro, cuando yo voy a RB Me encuentro con algo muy lógico Acá tengo RA en las X Y acá vamos a colocar RA descompuesta en el eje de las Y RAI Bueno, ¿qué ocurre? Ahí no me puedo plantear Que la suma de fuerzas sea igual a 0 ¿Por qué no me lo puedo plantear? Porque tengo dos incógnitas RAI y RB Entonces, ¿sabes qué hago? Aplico la suma de momentos de fuerza El momento de fuerza Es la multiplicación entre la fuerza y la distancia Y tiene un signo Puede ser positivo o negativo Lo vamos a ir descubriendo A medida que hacemos el ejercicio Mirá Si yo tomo momentos con respecto al punto A La suma de todos los momentos de fuerzas Con respecto al punto A Tiene que ser igual a 0 Para mantener el equilibrio Claro, el momento de fuerza Es la multiplicación entre la fuerza y la distancia Y tiene un signo Si la fuerza tiende a girar Respecto del punto que estás tomando momento En el sentido de las agujas del reloj El momento es positivo Y si no, será negativo Mirá Empecemos acá RAI ¿Qué distancia tiene con respecto al punto A? 0 Por eso el momento de RAI es 0 Y no lo colocamos en la ecuación Por eso me saqué una incógnita de encima Empecemos F1 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 Mirá ¿Ves cómo quiere hacer girar en el sentido de las agujas del reloj? Con respecto al punto A Bueno, por eso su momento va a ser positivo Es F1 Vamos a colocar directamente su valor 2 toneladas ¿Por qué distancia? Bueno, entre F1 y el punto A Hay 4 metros Por 4 metros Después fíjate F2I F2I Es esta, ¿no? La vertical Fíjate que también tiende a girar Con respecto al sentido positivo ¿Eh? Con sentido de las agujas del reloj Y sería Más El valor de F2I Que es 2,06 toneladas Multiplicada la distancia ¿Qué distancia hay desde F2I Hasta el punto A? Bueno, hay 6,5 metros 6,5 metros Bueno, ¿qué otra fuerza tenemos? Tenemos, por supuesto, mirá F2X La distancia del punto A es 0 ¿Por qué? Porque la dirección de F2X Pasa por el punto A Por eso no hay distancia O sea, es 0 la distancia entre F2X Y el punto A Vamos con RB Mirá RB RB quiere girar al revés Que las agujas del reloj Por eso le ponemos Menos RB Por la distancia del punto A Que es de 10 metros ¿Eh? 10 metros Todo esto Igual a 0 Gente linda Este término que está restando Que pase sumando Hagamos esta cuenta Hagámosla A ver cuánto nos da Bueno, esta es fácil Esta me sale 2 por 4, 8 8 toneladas por metro A eso hay que sumarle Esta cuenta 2,06 por 0,5 A ver 8 más 2,06 Por 6,5 Esto me da 21,39 Y da tonelada por metro Y esto es igual Te había dicho Que RB por 10 metros Lo pasaba sumando El otro miembro 10 metros Pasarlo dividiendo Te queda 21,39 Toneladas por metro Dividido 10 metros Y esto te da El valor de la reacción En el vínculo B Bueno Dividir por 10 Gente linda Es correrla como lugar 2,139 Toneladas Es el valor de RB Bueno Conocido RB Ahora sí ya Me animo a calcular RA Como RAI RAI Bueno RAI ¿Cómo la voy a calcular? RAI La voy a calcular Ya diciendo Que la suma de fuerzas En el eje de la SI Tiene que ser 0 A ver ¿Qué fuerza tenemos En el eje de la SI? Hacia arriba Vamos a ponerle positivo RAI No la conozco Negativa 2 toneladas Porque Sus sentidos Hacia abajo 2,06 toneladas Con sentido hacia abajo Y con sentido hacia arriba RB Que ya la calculé Que me da Más 2,139 toneladas Ahí está la suma De fuerzas del eje de la SI Que tiene que dar 0 Bueno Hagamos todo este cálculo ¿Eh? Y a ver cuánto nos da No, nos va a dar negativo Porque va a pasar De los otros miembros sumando ¿Eh? Bueno Es Menos 2 Menos 2,06 Más 2,139 Y esto me da Menos 1,921 RAI Menos 1,9 Epa No veo bien 921 921 toneladas Igual a 0 Y de acá Despejamos El valor de RAI Que es Pasamos Este Menos 1,921 Sumando Y nos queda 1,921 toneladas Bueno Con respecto a RA Te cuento algo RA Fíjate bien Que tiene dos componentes ¿No? RA tiene Una componente Horizontal RAX Y una componente Vertical RAI Bueno Con esas dos componentes La RAX Y la RAI Vamos a calcular RA Y eso lo podemos hacer Fíjate por Pitágoras Porque En realidad RA Es En módulo En módulo En toneladas Es ni más ni menos Que La hipotenusa De un triángulo Retángulo Que tiene como cateto RAX Y como otro cateto RAI O sea que RA Es la raíz cuadrada Esto es Pitágoras De este cateto Al cuadrado Sería RAX Que lo tenemos acá 2,45 toneladas Elevado al cuadrado Más RAI Que lo tenemos acá 1,921 toneladas Todo al cuadrado Bueno A ver Hagámoslo Hagámoslo Es Primero voy a hacer 2,45 2,45 Y lo elevo al cuadrado ¿No? Eso fue RAX Ahora le sumo 1,921 Elevado también al cuadrado Me da un resultado A ese resultado Le saco la raíz cuadrada ¿Eh? A todo este resultado Le saco la raíz cuadrada Y ahí obtengo el valor de RA RA Vale Entonces Me dio 3,11 3,11 3 toneladas Vamos a bajar 3,11 Toneladas ¿Eh? Ese es el valor De la reacción En el vínculo A Bueno Si querés conocer La inclinación De esa reacción De vínculo Lo único que tenés que hacer Voy a borrar un cachito acá Si queremos conocer La reacción De la inclinación Este ángulo Si yo quiero conocer Este ángulo Te digo Te cuento algo Es este ángulo ¿No? La tangente De un ángulo Es el cateto opuesto Que es RAI A ver ¿Cuánto vale RAI? RA en el eje de la SI Lo teníamos ¿Dónde? Acá 1,921 Dividido el cateto adyacente Que es RAX Que lo tengo acá 2,45 Bueno El ángulo Es el arco tangente Del cociente Entre 1,921 Y 2,45 Bueno En la calculadora Por supuesto Que vas a hacer Shift tangente No existe La tecla arco tangente Shift tangente Abro paréntesis Y pongo 1,921 Dividido 2,45 Cierro paréntesis ¿Me escuchaste? ¿No? Puse shift tangente Paréntesis 1,921 Que es RAI Dividido 2,45 Que es RAX Todo eso va entre paréntesis Acordate Shift tangente De esta división Bueno Y eso me da 38,0999 Bueno 38,09 Grado Gente linda Tenemos calculada Las dos reacciones De vínculo RB Que está Perpendicular El apoyo Tiene Solamente Su valor En módulo Nada más Otra cosa No había que Dirección vertical Sentido hacia arriba Y RA Que está Con un módulo De 3,11 toneladas Inclinada 38,09 grados En el sentido Noreste Gente linda Espero que haya quedado Claro Dudas Preguntas Consultas Me las hace llegar Al Whatsapp Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Chau chau ¿Qué? Tee 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 Gracias.